Dios, porque esta espada tenemos que cuidarla, que tenga Biblia Libro de Lucas, capítulo 9 Y también, ubíquese en Marco, capítulo 3 Marco capítulo 3, verso 23 Y luego, Lucas, capítulo 9, verso 37, en adelante Primero, vamos a leer en Marco, ¿verdad que sí? Marco 1, 23 Y la letra dice así Y habiéndolos llamado, les decía En parábola ¿Cómo puede Satanás Echar fuera a Satanás? ¿Se escuchó lo que dice este texto bíblico? Se lo voy a repetir Y habiéndolos llamado, les decía En parábolas ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Entonces, vaya conmigo Lucas, 9, verso 37, en adelante Al día siguiente Cuando descendieron del monte Una gran multitud le salió al encuentro Y he aquí Un hombre de la multitud Clamó diciendo Maestro Te ruego que veas A mi hijo Pues es el único Que tengo Y sucede que un espíritu Le toma Y de repente Da voce Y le sacude con violencia Y le hace echar Espuma Y estropeándole A duramente Se aparta de él Dice el verso 40 Y rogué a tus discípulos Que le echasen fuera Y no pudieron Respondiendo Jesús Dijo Oh generación Incrédula y perversa ¿Hasta cuándo he de Estar con vosotros? ¿O es de soportar? Trae acá a tu hijo Y mientras se acercaba el muchacho El demonio le derribó Y le sacudió con violencia Pero Jesús Reprendió al espíritu Inmundo Y sanó al muchacho Y se lo devolvió A su padre Y todos Se admiraban De la grandeza De Dios Haz la banza Dele la mano A su hermano Que está a su lado Y dígale Cuando tú entiendes Que Jesús Lo puede hacer Cuando tú entiendes Que Jesús Lo puede hacer Haz la banza Levante su mano Al cielo Vamos a dar Gracias a Dios Por las palabras Padre Gracias por tus palabras Que me has permitido Leer en esta noche Dios del cielo Dios de misericordia Recibe toda honra Y toda gloria En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Una vez más Te pido que manifieste Tu gloria Manifiesta Tu poder Dejate sentir De una manera especial Dios mío Hágase tu voluntad En esta noche Y pase lo que pase La gloria es tuya Tú eres el centro De actuación Manifiesta tu gloria Manifiesta tu poder Dios mío Toma el dominio El control De este escenario Dios mío Yo sé que tú Tienes todo el control En esta noche Reconozco Que toda la gloria es tuya Gloria Que tú eres el grande Dentro de todo lo grande Gloria 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 a Dios Amén Pueden sentarse Lo que tengan asiento Gloria Gloria a Dios Esta noche me acompaña El hermano Rafael Que el que está de frente Es a mí Alabado ser el poder De Dios San Cristo glorificado Pueden tomar su asiento Por ahí Hay poder en Jesús Que bueno es el Señor Quiero practicar En esta noche Con el tema Cuando tú entiendes Que solo Jesús Lo puedes hacer Alabado ser el poder De Dios Ese es el tema Que quiero predicar En esta noche Hemos utilizado Dos libros El cual es El libro de Marco Y el cual es El libro De Lucas Marco capítulo 3 Lucas capítulo 9 Santo sea Jesús Pero me llama la atención Que en el pasaje Que hemos dado lectura Del libro de Lucas Alabado ser el cordero de Dios Me llama la atención En este pasaje bíblico Sucedió algo Dice después Que descendieron Del monte Le esperaba Una gran multitud Presta atención Cuando Jesús Descendió del monte Una gran multitud Le esperaba Pero vamos a ver Que hacía Jesús En el monte Alabado ser el poder De Dios La palabra nos enseña Que Cristo tomó Presta atención A Jacobo A Pedro Juan Y subió al monte Estamos hablando De la transfiguración Alabado ser el cordero de Dios Cuando Cristo oró Y se transfiguró Ande hasta su vestidura Cambió Ya Cristo glorificado Los evangélicos Que hemos leído Este pasaje bíblico Sabemos que aquí Sucedió algo En este pasaje bíblico Y es que mientras Cristo Estaba en el monte La palabra nos enseña Presta atención Que descendieron Dos varones La Biblia dice Que eran Elía Y Moisés Presta atención Cuando yo ahora Dice este pasaje bíblico Hay mucha gente Que dicen ¿Por qué pudo ser Elía? ¿Por qué pudo ser Moisés? Ah, la manza Pero hay muchas cosas Que yo no le entiendo aquí Yo se las preguntaré A Dios allá Pero la Biblia me dice Que era Moisés Y Elía Entonces Yo no puedo Descartar lo que dice la Biblia Si a Cristo glorificado Allá arriba Les preguntaremos Señor Era Elía Y era Moisés A ver que él no dice Pero sus palabras lo dicen Ahora Cuando analizamos Moisés vio muerte Santo sea Jesús Y cuando seguimos analizando La palabra de Dios Elía no vio muerte Pero yo estaba analizando Este pasaje bíblico Elía no vio muerte Lo transpuso Dios La manza Moisés vio muerte Pero ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? San Cristo glorificado La palabra nos enseña Que el cuerpo de Moisés Fue ocultado No apareció Y Dios sabe lo que hizo Santo sea Jesús Porque si Dios Había permitido que Encontraran el cuerpo de Moisés Habieran hecho un monumento Y hasta el día de hoy Le estuvieran prendiendo vela Y hasta el día de hoy Estuvieran allí de rodillas Alabados el poder de Dios Entonces Dios sabe Lo que hace Ahora En este escenario Mientras Jesús estaba en el monte La palabra nos enseña Que los discípulos Estaban Presta atención Con los ojos Calgados De sueño Alabanza Pero dice que estaban Rendidos de sueño Pero cuando usted analiza La Biblia dice Que ellos estaban rendidos de sueño Pero dice que estaban despiertos No estaban durmiendo Porque otra cosa es Usted está rendido de sueño Y otra es Están durmiendo Alabados el poder de Dios O sea cuando yo Interpreto este texto bíblico Me doy cuenta Que ellos si tenían sueño Alabanza Pero estaban peleando Por no dormirse Estaban vigilando Alabados el poder de Dios O sea que ellos No se dieron por vencidos O sea que es muy diferente A cuando usted se va Al libro de Mateo Capítulo 26 Verso 40 Alabados el poder de Dios Cuando Jesús intercedía Oraba en Gesemaní La Biblia dice Estetualmente Que cuando llegó A los discípulos Lo halló Durmiendo Alabanza Pero aquí en la transfiguración No dice que estaban Durmiendo Sino que estaban Cargados de sueño Alabanza Pero dice Estetualmente Y ellos permanecían Despiertos Alabanza Es aquí Que luego cuando aparecen Moisés y Elías Rodeados de gloria Alabados el poder de Dios Pero de repente Se escuchó una voz En el cielo Que decía Este es mi hijo amado A él oí Alabados el poder de Dios Los que estaban allí Escucharon la voz Los que estaban con Jesús Alabados el poder de Dios Ahora de repente Algo sucedió Aquellos personajes Desaparecieron O sea Cristo glorificado Cristo manda A que ellos No se lo digan a nadie Y es aquí Cuando Cristo Desciende del monte Alabados el poder de Dios Por eso es que dice La Biblia Donde leímos Que mientras descendía Del monte Una multitud Le esperaba Alabados el poder de Dios ¿Cómo esa multitud Sabía que él estaba En el monte? Alabados el poder de Dios ¿Por qué le esperaban? Alabados el poder de Dios Y así hay gente Que cuestiona A los evangélicos Que suben a orar al monte Así hay evangélicos Que cuestionan Alabados el poder de Dios Los que se apartan En los montes Yo cuestiono A los que van en los montes A chimiar Yo cuestiono A los que van a los montes A hacer chites Yo cuestiono A los que van a los montes A hacer cuentos Alabados Pero no quiere usted saber Toda la revelación Toda la experiencia Que yo he tenido Con Dios En los montes Y algo que me gusta Yo no sé Si a usted le gusta Porque hay evangélicos Que le gustan Subir a los montes En grupo Alabanza A mí me gusta Subir al monte Solo A mí me gusta Que no haya nadie Alabados el poder de Dios Y de rodillas Amanece yo solito Ahí Clamando a mi Dios En el monte Que solo yo Escuche los grillos Los salagaltos Alabados el poder de Dios Que a esa hora De la madrugada En esa dimensión Dios con mi Padre Sacristo glorificado No quiere usted saber Todo lo que uno recibe Alabados el poder de Dios Porque ahí usted Está golpeando las tinieblas Ahí usted está haciendo Un sacrificio agradable a Dios Adora mi arma Las glorias de Dios Cristo lo hacía Amanecía En el monte Jorando Sacristo glorificado Pero algo que me llama la atención Mientras él descendía del monte Que una multitud lo esperaba La palabra de Dios nos enseña Que desde en medio de la multitud Salió un hombre Alabados el con Dios de Dios Y cuando este hombre Salió de la multitud Alabanza Se acerca Jesús Alabanza Y este hombre Comienza a hablarle a Jesús Acerca de un hijo que tenía Y la palabra nos enseña Que era el único hijo que tenía Alabados el con Dios de Dios Pero este único hijo Que tenía este hombre Tenía un problema Alabanza Se cree que era lunático Alabados el con Dios de Dios Como así predicador La Biblia dice Que un espíritu Lo agarraba Lo atormentaba Lo echaba al fuego Alabados el con Dios de Dios Lo echaba al agua O sea tenía problemas Alabados el con Dios de Dios Santa Pero me llama la atención Que este hombre Y aquí es que yo quiero Que usted entienda El tema Cuando alguien entiende Que Jesús lo puede hacer Alabanza Lo primero que hizo este hombre Fue Jesús bajando de la multitud Se acerca a Jesús Y comienza a explicarle a Jesús El problema de su hijo El problema que tiene el hijo Como ese espíritu lo agarra Como lo tira al fuego Alabanza Como lo tira a las aguas Como muchas veces quería matarlo Alabados el con Dios de Dios Pero hay algo Que me impresiona aquí Aleluya Y es que el padre De este muchacho Le dice a Jesús Lo he traído A tu discípulo La Banza Y ninguno Han podido hacer nada En poca palabra Ellos no lo han podido sanar Aleluya Yo analizando este Esteto bíblico Logré comprender Algo importante En el padre De este muchacho Primero ¿A quién se lo llevó? ¿A los discípulos de quién? De Jesús ¿Qué hacían los discípulos? Alabanza Hablar de Cristo Oh, gloria al cordero Aleluya ¿Qué hacían los discípulos? Enseñar acerca de Cristo Alabados el cordero de Dios O sea Que a quien este hombre Le llevó a sus hijos No fue a un brujo No fue a un hechicero No fue a un santero Fue a los discípulos de Jesús Los discípulos hablaban de Dios O sea Este hombre Tenía la expectativa De que como eran discípulos de Jesús El Dios De aquellos discípulos Podía sanar a su hijo La Banza O sea Este hombre No estaba Enfocado En un santero En un adivino En un espiritista La Banza Este hombre Creía Que los que andaban con Jesús Podían hacerle el milagro Alabados el cordero de Dios Entonces Me parece a ver este hombre Quizá este hombre decía Si ellos andan con Jesús Ellos tienen autoridad Si ellos andan con Jesús Ellos tienen poder Y recuerde que Cristo En un momento determinado Tomó a los discípulos Y lo envió de los en dos Recuerde que envió a los doce Le dio autoridad Le dio poder Alabados el cordero de Dios Ahora bien ¿Por qué Ellos no lo pudieron Sanar? Quizá usted se preguntaría Explíqueme predicador ¿Por qué no lo pudieron sanar? Lo primero es Cristo sabía lo que iba a pasar Cristo sabía lo que iba a suceder Si ellos lo sanan Entonces el hombre No se acerca a Jesús Alabados el cordero de Dios Si ellos le libertan su hijo El hombre no se mezcle En la multitud A esperar que Cristo Descienda Para que Cristo Haga ese milagro Alabados el cordero de Dios Ahora me llama la atención Una palabra que dice Jesús Oh generación incrédula Hasta cuando he de soportar Traelo acá Poca palabra Tráiganlo a mi presencia Alabados el cordero de Dios Ahora ¿Sabes qué me impresiona? Que cuando Se lo llevan a Jesús Antes Antes de que el muchacho Llegara a Jesús Presta atención Gloria El espíritu malo Que había en el muchacho Cuando vio que lo iban acercando Hacia Jesús Se manifestó La alabanza Lo sacudió con violencia Gloria al cordero Escuchen esto No esperó llegar A donde estaba Jesús La iglesia No ha entendido Hablamos de presencia A veces no sabemos Lo que es presencia Alabamos Hablamos de poder A veces no se sabe Lo que es poder Hablamos de autoridad A veces no se sabe Lo que es autoridad Alabamos Pero yo he logrado Comprender Que cuando un hombre Porta a Dios Cuando una mujer Porta a Dios Cuando tiene el Espíritu Santo Adora mi arma A la gloria A este Dios Aún los demonios Tienen que saber Que tú portas a Dios Aún los demonios Tienen que saber Que el Espíritu de Dios Está sobre ti Adora mi arma A la gloria A este Dios Y cuando van a acercarse Alabados el Señor Ellos tienen que saber Que lo que tú portas Es demasiado fuerte Adora mi arma A la gloria A este Dios Sea Cristo glorificado Por eso es que siempre Tengo que hablar De cuando Cristo Montó la barca Y dijo crucemos Al otro lado Alabanza Cuando usted analiza Oh Gloria A este Dios Desde que pisó tierra Lo que había en el demoniado De Gadara Se dio cuenta Que el que estaba pisando La tierra No era normal Que el que estaba pisando La tierra No era de este mundo Adora mi arma A la gloria A este Dios Sea Cristo glorificado Entonces la Biblia Alabados el que estaba pisando Alabanza Ahora bien Ahora bien En el pasaje Que leímos En el libro de Marco Esto es otra historia Que también Tiene que ver con el tema Y le voy a decir Por qué Alabanza Por qué El padre del muchacho Entendió Que tenía que llevárselo A Jesús Él entendió Que Cristo Lo podía hacer Él entendió Que Cristo Lo podía libertar Alabanza Por qué El padre del muchacho No pensó En un adivino No pensó En un hechicero Por qué No se lo llevó A un adivino Alabanza Es muy diferente A lo que vemos Hoy en día Hay gente Que cuando Alguien le cae Enfermo En la casa Usted no ha visto gente Que cae enfermo Una enfermedad Lo llevan al médico Y el médico No va con la enfermedad Alabanza Eso se ha dado muchas veces Gloria al cordero Hay enfermedad Que el médico Nunca va a dar con ella Hay enfermedad Que son espíritus Hay enfermedad Que son demonios Y una enfermedad Que provenga De un espíritu De un demonio Muchas veces Fácilmente El médico terrenal No puede dar con ella Alabanza ¿Cómo usted me confirma Predicador Que hay enfermedad Que son causadas Por un espíritu ¿No ha leído usted La Biblia De la mujer encorvada Alabanza 18 años Con un espíritu De enfermedad Dice la Biblia Andaba encorvada Alabanza Y solamente Cristo pudo Alimentarla ¿Cree usted Que si esta mujer Encorvada La llevaban al médico Para ese remedio Ah Para que se enderezara ¿Cree usted Que el médico La iba a enderezar? No, 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 no Esto era problema demoníaco La Biblia dice Estetualmente Lea la palabra Dice que tenía Un espíritu De enfermedad Adora mi arma A la gloria De Dios Pero hoy en día Hay gente Que cualquier cosa Que le pasa Acuden donde los brujos Alabados El cordeo De Dios Mire, a mi me pasó Un caso A mi me llevaron Una mujer O sea Una muchacha Una joven A una campaña Eso sucedió En el 5 de abril Esta muchacha La bajaron del cacao Tenía problemas Con los brujos Alabanza Si el problema Era de brujería La llevan Como zombi así Yo no sé Quien le habló A esta gente Pero alguien Le dijo Mira En el 5 de abril Hay un muchacho Que está dando Una campaña Llévala Que Dios La puede sanar Después Porque yo Me di cuenta De eso Esa campaña Fue donde Aquilina Alabanza Cuando yo Llegué a la campaña Que yo estoy predicando Yo no sabía nada Pero cuando estoy predicando Me acerco una joven Que está frente a frente A mí sentada Y le digo El que te trajo aquí Te liberta hoy Y con esa palabra La muchacha cayó Endemoniada Santo sea Jesús Pero yo no sé nada Digo el que te trajo aquí Te liberta hoy Aleluya De repente Se manifestó El espíritu Malo que había Alabanza Comenzó a calcobiarse Como serpiente Alabado sea el cordero De Dios Ahí Dios me entra en revelación Y me da palabras proféticas Porque hay gente Que no creen en las profecías Aleluya Hay gente que no creen Que hay profetas Aleluya Alabanza Y cuestiona las profecías Hay unos que dicen Que lo que hay Espíritu Es profecía Aleluya Alabado sea el cordero De Dios Ahí Dios me revela Que la muchacha La llevaron Santo Ahí cuando está en el suelo El Señor me dice A ella la trajeron Aleluya Alabanza Digo A esta joven la trajeron Y los que la trajeron Tienen que recibir a Jesús Alabados el cordero de Dios ¿Sabe algo? La muchacha fue libre Aleluya Dios me reveló Que la muchacha La habían llevado Ande diferentes brujos Y ninguno de los brujos Podían hacer nada La muchacha seguía peor Seguía como zombie Alabanza Le digo algo Dios hasta me reveló Lo que le estaba cobrando El último brujo Donde fueron Aleluya Para los que no creen Que Dios revela Alabanza Y cuando Dios me reveló Lo que cobraba el brujo Alabanza Creo que Cuando Dios me dio el monto Me dio tres centavos también San Cristo glorificado El fin fue mis amados Aleluya Que las cuatro gente Que bajaron esa muchacha Se convirtieron Estoy hablando Eso era del cacao La muchacha se fue libre ¿Sabe qué provocó eso? Que al otro día Bajara el papá del cacao Bajara la mamá Bajaran con la muchacha Y bajaran más gente Que malé Aleluya Se convirtió el papá Se convirtió la mamá Y los que bajaron Se convirtieron Entonces bajaron Otras que tenían problemas También fue libre Adora mi arma La gloria Te dio San Cristo glorificado Y cuando Dios reveló Donde los brujos Que lo habían llevado Alabanza ¿Sabe algo? Al día siguiente El papá confesó todo Dijo que sí Donde la habían llevado Adora mi arma La gloria Te dio ¿Sabe algo? Yo que debes regalarle Una vida a la muchacha Yo les regalé la biblia La muchacha está firme Está perseverando Tengo un tiempecito Que no sé de ella Porque eso va a ser ¿Cuántos meses? Alabanza Pero en unos meses atrás Me di cuenta Que estaba firme Adora mi arma La gloria Te dio Pero hay algo Que yo quiero Que usted entienda ¿Dónde la llevaron ellos? Donde muchísimos brujos Los brujos No pudieron hacer nada Alabados El cordero de Dios Ahora bien El padre de este muchacho O según la biblia Donde leímos Él entendió Que Cristo podía hacerlo Él entendió Que en Cristo Estaba la solución Alabados El cordero santo Pero porque él entendió Que en Cristo Estaba la solución Según el libro Donde dimos lectura En el libro de Marco Oiga lo que dice Jesús Amén Gloria a Dios ¿Cómo puede Satanás Echar fuera A Satanás Alabanza En poca palabra ¿Cómo puede Un demonio Echar fuera A otro demonio Cuando una persona Tiene el problema Y la llevan Donde un brujo El brujo No saque ese demonio El brujo No saque ese espíritu De ahí No, 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 no Predicador Explíqueme ¿Por qué hay gente Que lo han llevado Donde los brujos Y si se han sanado Han vuelto a la normalidad Explíqueme eso Te voy a explicar No fue que fueron sanados Fue que cuando lo llevaron Donde el brujo Como el brujo Trabaja con los demonios Haz la banza Como trabaja con Satanás Haz la banza Le dio orden A ese espíritu malo Que estaba ahí Que se echaba a un lado Pa' él metió uno más fuerte Lema Soma ya Un sacaya La tierra bajará y cae Escuche con cuidado Alabado sea el cordero Te digo Porque la palabra de Dios No se contradice ¿Cómo puede Satanás Echar fuera a Satanás? Adora mi arma La gloria Te digo Y en este pasaje Que leímos Cuando dice Que cómo puede Satanás Echar fuera a Satanás ¿Sabes por qué Cristo dijo esta palabra? Porque a Cristo Le estaban acusando De que él echaba Los demonios fuera Por el príncipe de los demonios Por el bersebú Adora mi arma La gloria De Dios Alabanza Y Cristo aquí Habla claro Y dice que una casa Dividida Así mismo No prospera Alabado sea el coyote Dios Entonces Cristo dice Que si Satanás Se divide ¿Cómo permanecerá Su reino? Adora mi arma La gloria De Dios Sea Cristo glorificado Alabanza Entonces Lo que yo quiero Que tú entiendes Esta noche Alabado sea el coyote El único que puede hacerlo Se llama Jesús Por eso aquí Cuando este hombre Escudió a Jesús Cristo libertó a ese muchacho Cristo echó ese demonio Fuera Adora mi arma La gloria De Dios Pues el único que liberta Se llama Jesús Usarabasamayau Sacaya Atachachachachachachachay Sabe algo Donde llega Cristo Se ve el diablo Se van los demonios Adora mi arma La gloria De Dios Le vaso Mayau Sacaya Cuanta gente Yo no evito Atormentado por los demonios Adora mi arma La gloria De Dios Serrabasamayau Sacaya El momento demonio De toda manifestación De todos los tipos Que se manifiestan En campaña Pero cuando cae El poder de Dios Tienen que virse Adora mi arma La gloria De Dios Usarabasaya Acaya Loa Y yo quiero decir La iglesia Donde los cultos Serán como una misa No se manifiesta Un demonio Usarabasaya Donde la gente Está tranquilito No se puede manifestar Un demonio Donde no hay presencia No se manifiestan Los demonios Adora mi arma La gloria De Dios La gente Cae endemoniada Cuando cae El poder de Dios Los demonios No se soportan Ante la presencia De Dios Adora mi arma La gloria De Dios Hay una presencia Que atormenta A los demonios Sacristo glorificado Lema Sonda Y ausacaya Alta chachachachay Por eso en esta noche Vengo a predicarse Con el tema Cuando alguien entiende Que Cristo puede hacerlo Adora mi arma La gloria De Dios Usamarabasaya Alta chachachay Sabe algo A mi me llevaron Donde muchos brujos Usamayacaya Ningún brujo Pudo calmarme Ningún brujo Pudo hacer nada De mi Alabados El coño De Dios Y yo quiero que usted entienda Mi madre practicaba La brujería En un campo Llamado Jamey De Jamey Mano Matuel Siempre he certificado Esto Mi madre dejó De practicar La brujería Cuando bajó Aquí a San Cristóbal Alabanza Pero yo recuerdo Que había un altar De todo el tamaño Donde la gente Iba a consultarse Adora mi arma La gloria De Dios Aleluya Pero yo quiero Que usted entienda Que al bajar Nosotros del campo Hacia acá Hacia el pueblo Alabados El coño De Dios Algo pasó En mi vida Adora mi arma La gloria De Dios Alabanza Que pasó En mi vida Alabados El coño Santo Me dio un delincuente Tan grande Adora mi arma La gloria De Dios Era problema Mi familia Adora mi arma La gloria De Dios En un momento Determinado Me llegaron A llevar Hasta Higüey Donde están Los muñecos Los amas Las manzallas Ande la virgen De la desgracia A ver si hace Un milagro En mi La virgen De la desgracia No pudo hacer Un milagro De mi vida Adora mi arma La gloria De Dios Como mi mamá Platicaba la hechicería Conocía casi Todos los brujos Tanto mi madre Como mi padre Andaban conmigo De brujo en brujo Adora mi arma La gloria De Dios A saqueta De manzallas Yo recuerdo Que me llevaron Desde un brujo Cuando eso Me buscaba La policía Carta blanca Adora mi arma La gloria De Dios El brujo Supuestamente Me hizo un trabajo Y que para que Yo no haga lo malo Y le dijo a mi madre Él ni va a caer preso Ni le va a poner la mano Adora mi arma La gloria De Dios Arrasca Que ya O sea vaya Solo Cristo Puede hacerlo Solo Cristo Puede libertar Alabamos el Conmigo de Dios La Biblia dice Apocalipsis Capítulo 21 O verso 8 Que ni los hechiceros Ni los felidados Ni los mentirosos Ni los idólatras Ni los alza Cámara avanzada Tendrán parte En el reino De los cielos Adora mi arma La gloria De Dios Solo Cristo Puede hacerlo Y reabasando En esta noche Más tiene tempranada Yo vengo a hablar Del Rey de Rey Y Señor de Señora Yo vengo a hablar De Jesús Yo vengo a hablar Del que cambia El que cambió mi vida El que cambió mi vida Adora mi arma La gloria De Dios Aleluya Adora mi arma Adora mi arma Adora mi arma Adora mi arma